Hola a todos resplandecientes, espero y deseo que estéis resplandeciendo en vuestras vidas y si no, aquí estoy yo para recordaros lo poderosos que sois, lo poderosos que sois y el poder creador que tenéis. Hoy os traigo un vídeo muy interesante para ayudaros a resplandecer, a tomar el poder de vuestras vidas, a recordar que sois creadores y creadoras de vuestra realidad y no víctimas de esa realidad. Y es que son tres hábitos que mucha gente tiene en las noches y que les dificulta esa conexión consigo mismo, consigo misma o incluso les lleva a la mala salud o a los malos resultados, a tener una energía baja, a no estar bien. Si atiendes estas tres cosas te garantizo que vas a estar mejor. Entonces te espero en un segundo y lo vemos. Hasta ahora. Bueno pues ya estamos aquí y lo primero recordarte si no estás suscrito o suscrita, suscríbete por favor al canal, apoyándome en todo lo que hago para que más gente pueda disfrutar de esto, para que podamos crecer. Y de paso avisas a YouTube de que te avise. Porque tú le das a la campanita cuando te suscribes y YouTube te avisa de cada vídeo que yo subo. Y eso es algo que no puedes perderte porque te juro de corazón estoy poniendo toda mi intención en ayudarte gratuitamente para que puedas no tener excusas y empezar a empaparte de todo este conocimiento que propongo desde el arte ritual, ya para la gente más implicada desde mi web arteritual.com con la compra o adquisición de cursos, vídeos grabados en donde tú puedes aprender. Además tienes la oferta hasta el 31 de octubre. Yo tengo unos estudiantes cada semana con los que trabajo o juego a resolver sus cosas. Hay que aprender el arte ritual desde la práctica, de las reuniones, de sus preguntas, de sus dudas respecto a su vida cotidiana. Eso se acaba el 31 de octubre. La inscripción se acaba, se cierra y ya nunca más. El año que viene me comprometo un año y luego no sé lo que voy a estar haciendo así que no puedo comprometerme más. Así que se cierra el 31 de octubre. ¿Cómo acceder? Simplemente pagas 120 euros y compras un módulo. Cualquier módulo de arte ritual VIP, que es una formación de tres módulos. 12 vídeos cada módulo. Otra forma que te salga gratis encima, compras los tres módulos de arte ritual VIP enteros y te sale gratis la entrada a los miércoles conmigo. Bueno, pues venga, vamos al tema de hoy. Y el tema de hoy es importante porque en las noches mucha gente cae en esto. La primera gran cosa que tienes que dejar de hacer en las noches, súper importante, deja de mirar el móvil. Apaga el móvil a una hora y no lo mires más. Pero si tengo un mensaje de tal, ya lo sé, es muy enganchoso. Es muy enganchoso. No lo hagas. El móvil tiene además una luz azul que no es buena para el descanso de los ojos. Activa, no relaja. Enciendes velas y apagas pantallas. Obviamente, móvil y tele. De hecho, la tele, si no la miras nunca, mejor. Ya directamente. Pero se supone que el móvil lo usas para mirar mensajes de tus amigos, cosas que son interesantes para ti. Bueno, cuida con esa luz, porque luego estás mucho rato para recuperarte y poder descansar. Así que, lo primero, cierra el móvil una hora antes de irte a dormir. Por lo menos, como mínimo. Y la televisión. Vamos a por la segunda cosa. Las preocupaciones. Todo lo que no has podido hacer durante el día, lo que no has podido resolver, lo que te preocupa, te lo llevas a la cama. Pero ¿cómo hago, Víctor, para trascender esas preocupaciones que me preocupan por algo? Bueno, te vas a un diario que puedas tener o a unas hojas, que tú ya tienes para eso, y vomitas todo lo que te preocupa en esas hojas. E incluso, ¿cómo podrías resolverlo mañana? ¿Qué vas a hacer mañana para empezar a resolver esto? Lo dejas bien anotado, porque esto te va a ayudar a irte a dormir tranquilo. Ya me ocupé. Mañana ya sé lo que tengo que hacer la primera hora. Cuando me despierto, me encargo de esto. Hay gente que planifica. Y hace muy bien. Planifica su año, sus años, sus meses, sus días. Bueno, quien planifica hace eso. Antes de dormir, planifico todo para que mañana no tenga que... Uy, ¿qué haré con esto? Bueno, no me olvidaré de esto. No, no, no. Está todo planificado aquí. Se tiene en cuenta. Entonces te olvidas. Así que o planificas o escribes lo que te preocupa y cómo resolverlo. E incluso si hay una parte que no sabes cómo resolverla, puedes ir a dormir y pedir, por favor, inspiración para que por la mañana, cuando te despiertes y vayas a atender eso, tengas la fórmula para resolverlo. Vamos a por la tercera cosa. Venga, estés rápido este vídeo. Bueno, la tercera cosa es el comer. Comer por la noche. Dicen, los cementerios están llenos de grandes cenas. Te recomiendo cenar muy ligero y pronto, como hacen algunos países anglosajones, por ejemplo. Cenas a las 5, a las 6, a las 7 y no comes más. A partir de las 7 no comas más. Y comer ligero además. No comas una barbaridad. Hombre, si vas a entrenar 3 horas a un gimnasio de 7 a 10, no te lo recomiendo. Mejor hacerlo por la mañana, pero bueno, si lo vas a hacer, vale. Puedes comer un poco más. Pero trata de entender que todo lo que comes por la noche no se quema y encima si son azúcares o hidratos de carbono pues crean un efecto determinado en tu cuerpo, ¿no? Pero el azúcar te pone nervioso. Pero básicamente el comer, ¿no? Es decir, podría yo lograr no comer nada a partir de las 7 de la tarde. Y a las 7 podría comer algo ligero como un caldo, una crema de verduras. Ya, ya sé que os estoy chafando las cenas románticas, las pizzas, viendo películas por la noche. Bueno, pasadlo al mediodía. O hacéis un día una excepción y comprobáis qué os pasa cuando os habéis acostumbrado a hacer lo que os digo. Yo no soporto cenar, no puedo cenar. Y alguna vez he probado de cenar porque he ido a algún lugar invitado y es terrible. O sea, me acuerdo y digo nunca más. ¿Por qué? Porque yo no ceno. Hace tiempo que mi chica y yo no cenamos. Comemos una vez al día. Quizá por eso me habéis encontrado un poquito más delgado en estos meses que llevo grabando vídeos desde que empecé, aunque ya estaba en eso. Porque tampoco la función es adelgazar, ¿eh? La función es estar sano. Como consecuencia de eso, pues bueno, pasan cosas, ¿no? Entonces, comemos una vez al día, al mediodía, y como mucho, el desayuno es a base de jugos de frutas, de algo que, según el ejercicio que tengamos que hacer por la mañana, si ya va a irse a caminar toda la mañana por la montaña, pues bueno, entonces se toma una crepe de miel o de manteca de cacahuete con una harina que no tiene gluten, muy potente y tal, puntualmente, pero vamos, o un plátano o tal. Pero yo normalmente, que estoy en casa, por las mañanas, con el jugo de frutas me basta, ¿no? Comes al mediodía y tampoco se trata de llenarte a tope, porque entonces el estómago tiene una cabida y se da, y sufre el cuerpo, ¿no? Comes, a poder ser lo más ligero posible, y luego ya no comes más hasta el día siguiente, haces además ayunos intermitentes con eso, y hablar del ayuno intermitente es potentísimo. Bueno, todo eso ha beneficiado en mi vida, no sabéis lo que ha pasado con eso, o sea, me veis por ahí por todos lados, con los vídeos diarios, con las películas, las series, todo eso que tiene que ver con mucha energía. No es porque yo tenga más energía, es porque gasto menos energía, que antes gastaba en estas cosas. Yo ya hacía cosas, ¿eh? Pero a uno le pilla el ego y en temporadas uno pasa. Entonces ahora no lo hago, trato de no hacerlo, o evito hacerlo, y he notado una diferencia espectacular. Entonces no comáis en la noche, y si coméis, un caldo. Un caldo, y a poder ser, no comáis nada a partir de las 7 de la tarde. Pero y si como porque tengo hambre, bueno, pues come. Es que no me puedo dormir, claro, no te podrás dormir porque los parasitos te dirán, dame azúcar, dame esto, dame otro. Bueno, es un trabajo con tu cuerpo. Vas a ir al gimnasio, si te has propuesto ir al gimnasio, ¿verdad? Aunque el cuerpo te diga que palo, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces estás unas noches con unas movidas y luego se te pasa, y te acostumbras, y el cuerpo te pide precisamente que no comas. Pero si quieres, come un poquito de verdura, algo ligero, déjatelo más fuerte para el mediodía. Esto te va a ayudar mucho en el descanso y en la conexión interna, en la noche. Pero es cierto que requiere lo de comer un proceso que a veces hay gente que le cuesta mucho. Entonces, bueno, yo os lo comento, decidís cómo lo andáis, no os culpéis, pero empezad a andarlo de alguna manera. Pues no sé, venga, va, solo voy a cenar esto y esto y esto. Cenaré, pero cenaré esto y cenaré un bol. No cenaré dos platos y un postre, no, no. De hecho, os recomiendo eliminar los postres, en general, en general, los dulces, sobre todo el azúcar. El azúcar. Bueno, pero os podría empezar a decir cosas y cosas y me diríais, ¿tú eres dietista o qué coño eres? Bueno, pues mira, hay muchos dietistas contradiciéndose. O sea, al final, os cuento lo que a mí me ha ido bien. Pero si queréis, lo dejamos para otro vídeo. La idea era daros unos tips sobre cómo en la noche nos hacemos daño, sin saberlo. Y es cierto que cuando no puedes dormir y comes hidratos de carbono, por ejemplo un plato de pasta o un par de plátanos, te ayuda a dormir, ¿por qué? Pues porque hay un proceso químico. Pero eso no significa que sea lo mejor para el cuerpo. Significa que esa noche lo hiciste para dormir. Mejor eso que tomarse una pastilla determinada, ¿no? Pero la idea no sería hacer eso siempre. Y obviamente nada de bebidas excitantes o estimulantes. Bebe agua. Aprende a beber agua. Aprende a beber agua todo el día. Te va a cambiar la vida. Bueno, un vídeo de muchos, ya lo sabéis, lo típico mío. Si os sirve bien, si no, seguid adelante, no hay problema. Aquí estoy para ayudaros desde mi experiencia con los errores que pueda transmitiros también, porque mi experiencia va a cambiar seguramente en un tiempo. Voy a ir mejorando cosas y encontrando nuevas cosas. Pero esto hace tiempo que ya lo estoy jugando y es espectacular. Un abrazo muy grande. Nos vemos al final del vídeo para los valientes y los que no, pues hasta mañana. Chao. Quiero abrazar. Quiero soltar el miedo a ser. A respirar mi corazón. Resplandecer. Una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad. Desde esta bella humanidad. Bueno, aquí estamos. ¿Qué os voy a contar yo de hábitos nocturnos? ¿No veis que yo soy artista y he sido pintor profesional muchos años? Y hay una magia en la noche. Yo era un seguidor cérrimo de Picasso cuando era más joven. No tanto por su arte, sino por su vida. Me atraía su vida. No me refiero tanto al maltrato con las mujeres, que tampoco creo que las maltrataras. Esto es relativo. Depende del biógrafo, ¿no? Simplemente tenía un carácter muy fuerte. O quizás sí. Yo ya no lo sé. Pero lo que sí sé es que me atraía su forma de... Bueno, el glamour que había alrededor de su figura, ¿no? Cómo llegó a ser un icono mundial a través del arte y cómo llegó a explorar y a saltarse los cánones, ¿no? Me atraía la historia. Bueno, yo compraba la Matrix como todo el mundo hace años, ¿no? Y entonces me encantaba Picasso y Picasso pintaba por las noches. Y encima decía que la noche resaltaba sus cuadros y que los exponía incluso con luz artificial. Entonces yo pintaba mucho de noche. Es curioso porque emulando a Picasso me daba cuenta de que yo estaba muy enfadado por las mañanas cuando yo me despertaba, al mediodía, por ejemplo, en momentos en los que podía pintar por la noche y trabajar cuando todavía trabajaba y no jugaba en las tardes y me enfadaba cuando veía los cuadros porque en la noche parecía todo increíblemente bueno y con la luz del sol todo parecía increíblemente malo. Increíblemente malo. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Cómo la noche camufla las sensaciones, el poder de la noche, ¿no? Cómo de repente qué guapo es este tío, esta tía y por la mañana, ¿qué es esto? Yo me acosté con esta persona. Esto me lo ha contado mucha gente, ¿no? Bueno, la noche tiene algo. Encima si le metes alcohol, si le metes drogas, bueno, ¿qué quieres? La idea sería aprovechar la noche desde su poder y no desde su quitarme el poder, entregándome a un mundo inconsciente que me va a jalar por todos lados. Los que vemos algunas cosas hemos visto lo que espera a la gente en los metros y en las esquinas de los callejones y en muchos lugares y en las discotecas. Cuando uno se emborracha, se pierde, se toma algo, se suelta en un contexto no sagrado. Lo que espera para alimentarse de esa energía, ¿no? Claro, yo tenía conciencia de esto desde muy joven porque yo veía cosas y entonces yo no quería ir a esos sitios. Pero pensé que estaba loco, claro. Psiquiátrico, tal, bueno, ya sabéis, el psiquiatra, mejor dicho, no, psiquiatra, psiquiatra, pastillitas, bueno, ya sabéis, ¿no? Ya sabéis, si habéis visto una historia de vida, pues, manté la mierda de las pastillas, pero yo estuve un tiempo ahí como creyéndome todo eso, ¿no? Al final la noche es un lugar de mucha oscuridad y también de mucho poder, precisamente si tú tomas la oscuridad que no tomas habitualmente, pero para eso tienes que entender cómo verte en la noche. Entonces todo lo que sea conectarse a algo, está bien, algo que te empodera, pero todo lo demás es entregarse a fuerzas que están aprovechando esa ausencia del sol, de la luz, para movilizar cosas, ¿no? Así que yo me di cuenta de que mis cuadros eran una porquería durante el día, una porquería, que si pintaba de día me levantaba pronto, a las 6 de la mañana iba a caminar y luego pintaba, eran mucho mejores. El problema es que no rendía tanto como en la noche, porque en la noche entras en una dinámica donde nadie te molesta. Lo que pasa es que es verdad que el resultado era muy, muy bajo de vibración. Yo me bajaba, me bajaba, bebía vino, no es como que ya te presta todo eso, ¿no? La bohemia, ¿no? La mala vida. Por suerte para mí entró en mi vida mi maestro y también entró en mi vida la salud, que me dijo, mira, si sigues por aquí no te vas a encontrar bien. Me faltaban fuerzas. Con veintipico de años decía, pero ¿qué me pasa? Estoy como un toro, voy al gimnasio, estoy como si no tuviera fuerza. Iba siempre como respirando como que me costaba. Bueno, eran todos los hábitos que yo movía de esa forma, digamos, inconsciente, hábitos no muy saludables y encima, yo era un fan de la pizza, y encima toda la parte de la inconsciencia respecto a mi trabajo con el linaje, conmigo mismo, con mis padres, con mi subconsciente, ¿no? Así que aquí tenéis una pista muy importante, no soy una excepción, yo lo voy resolviendo, lo puedes resolver tú, es empezar, es lanzarse, si quieres más ya lo sabes. Entras a Estudiantes VIP todo el año pagando los tres módulos de Arte Ritual, son 12 vídeos cada módulo. Te sobra. Igual no lo haces ahora, pero lo haces dentro de medio año y te va a ir bien. Y entras todos los miércoles conmigo. Si no, bueno, compras un módulo y pagas los 120 euros y entras también. 31 de octubre se acaba, todo esto. Bueno, estoy grabando estos vídeos a piñones, pero cuando esté grabando esto todavía no hayamos llegado al 31 de octubre. Si hemos llegado al 31 de octubre y alguien ve este vídeo y por este vídeo se apunta, es la excepción, ¿vale? Si no, pues el 31 de octubre. Un abrazo muy grande. Chao. A resplandecer.